9 de la noche y 3 minutos Bienvenidos a la campana hoy jueves 25 de julio del año 2019 Avanzamos una nueva semana con muchas pero muchas noticias Situaciones especiales que se han presentado en el municipio de Tuluá y en el departamento del Valle del Cauca Sin duda alguna de las noticias más importantes a lo largo de toda esta semana es la política Porque sabemos que se están agilizando todos estos procesos para recibir los avales de los diferentes partidos Que estarán respaldando esas campanas al consejo, a la alcaldía, a la gobernación y a la asamblea del Valle del Cauca Hoy se inscribió en la ciudad de Cali la aspirante a la gobernación Clara, Luis Roldán Lo iba a hacer también Griselda ayer dentro del extremo pero por situaciones de logística quedó aplazado el evento para el día de mañana Y así de una manera sucesiva se van dando estas inscripciones Recordemos que será hasta el próximo 27 de julio exactamente el día sábado Ya se han definido diferentes avales en el caso del municipio de Tuluá del Centro Democrático Se tienen los nombres, se tiene ya la lista, se los vamos a estar compartiendo para que ustedes sepan Quienes finalmente tienen el respaldo, el aval del Centro Democrático y ya están inscritos Otro que se inscribió a la asamblea como candidato a la asamblea del Valle del Cauca Es el escritor tulueño Rodrigo Guzmán Dávila Quien ya tiene inclusive el número, ya cuenta con el aval, ya cuenta entonces con el respaldo Para arrancar su campaña para la asamblea del Valle del Cauca Saludo de manera inmediata a Viliano Esamador, William, buenas noches Una feliz noche Marcelo y por supuesto a todos los televidentes de la campana Cada día encendemos más televisores por algo será Esos son los requisitos que deben de reunir en el caso de los aspirantes al consejo de cada municipio Están todos corriendo, a uno le están negando los avales y a otros lo están buscando a como den lugar Es indispensable El sábado la rectoría del Estado Civil estará trabajando a toda marcha Por cuanto este 27 vence la inscripción de candidatos y la lista Y por supuesto hay un calendario electoral que como lo decíamos ayer hay que respetarlo Se tiene que respetar todas esas disposiciones Por cuanto también desde el 27 se puede estar haciendo la propaganda electoral Empleando el espacio público Eso se hace siempre tres meses antes de elección O sea que vamos a ver contaminación visual en todos los sectores de todos los municipios de Colombia Un ejemplo de como se tiene que respetar de alguna manera a la gente los espacios Es nuestro invitado de hoy Fernando Campo Chiri Willy Se inscribió y tenemos entendido que no obstaculizó las calles Sino que lo hizo de manera ordenada ¿Y por qué? Chiri, una feliz noche ¿Chiri o Luis Fernando Campo? Pues Luis Fernando Campo ya es una marca registrada Y Chiri es la verdad algo que es como un apellido Entonces vamos bien de cualquier forma Me da gusto que me llame la gente No me incomoda para nada Y la verdad no me hace daño entonces en este momento Hicimos un proceso de inscripción Como ya lo mencionaste William Fuimos ordenados, fuimos respetuosos de la normatividad Solicitamos de manera formal el acompañamiento de las autoridades de tránsito, de movilidad, de seguridad vial Y tratamos de ser lo más ordenados posible Sin obstaculizar el buen tránsito Y la normal locomoción de las comunidades dentro del municipio de Tuluá Entonces creo que fue algo muy agradable Dios nos ayudó mucho Estuvo lloviendo hasta la 1 y 45 Y faltando 15 minutos antes de iniciar nuestra caminata Escampó y nos envió un sol radiante Y son señales divinas de que estamos muy bien acompañados y muy bien aliados Permítame William En la campana no solo hacemos campana negativo No, positivo pasa Echiri quien realmente dio ejemplo Dijo que había solicitado la presencia de los agentes de tránsito para realizar su recorrido Con todos sus comitivos políticos Le enviaron cerca de 8 agentes de tránsito Logra entonces controlar su participación Su llegada a la registraduría municipal Que era lo que realmente le importaba Sí, la verdad pues Contamos con el acompañamiento de muchas personas ¿Cuántas? De 900 personas Alrededor de 900 mil personas Estuvimos con el acompañamiento de nuestra inscripción Familias Personas que creen nuestro proyecto Era una hora muy difícil A las 2 de la tarde Y algunos pidieron incluso permiso en sus trabajos para acompañarnos Ocupamos solo una orilla de la vía Para que la gente se desplazara Acompañándonos hasta la registraduría Y ocupamos alrededor de 8 o 9 cuadras apenas Una camineta muy corta, muy sencilla Simbólica Para realizar el acompañamiento De un hecho histórico para nosotros Como organización y estructura política dentro del municipio Agradecido con las personas que nos acompañaron Agradecido por el apoyo que hemos tenido De toda la comunidad tulueña Y de la mano de Dios Esto va caminando por muy buen camino Esa decencia impacta en la gente Esa decencia genera votos en una región Como la del Valle del Cauca Aquí en el municipio de Tuluá Donde el voto de opinión Ojalá que algún día se diera Porque el voto barrado es impresionante ¿No? Esa decencia ¿Espera usted que genere votos? Sí Los va a arrojar Los va a arrojar Y se está viendo el trabajo que hemos realizado Un trabajo respetuoso Un trabajo imparcial Un trabajo objetivo Siendo muy claros con nuestras propuestas Pero también siendo respetuosos De las otras propuestas que existen hoy en día En nuestro municipio Entonces yo creo que sí va a arrojar Unos resultados positivos Y además uno como político debe dar ejemplo Entonces yo creo que nosotros somos los llamados A llamar a la cordura, al respeto Al cumplimiento de la normatividad Entonces yo creo que eso sí va a arrojar unos frutos Porque la gente hoy en día Está siendo muy, muy, muy objetiva Para emitir su voto Y creo que el voto de opinión Va a ser determinante en esta contienda que se aproxima Señor candidato Muchas preguntas relacionadas con su aspiración Finalmente para llegar a la alcaldía del municipio Porque inicialmente se había dicho Que se realizaría una supuesta encuesta Entre usted y John Jairo Gómez Aguirre Para definir un único candidato Por el partido de la U Pero también fueron muy claros al asegurar Que quienes no ganaran esta encuesta Digámoslo así, pues tendría que acogerse Y acompañar a otro programa ¿Qué pasó? Porque Chiri decide lanzarse Y empezar su camino solo Para llegar a la alcaldía Recuerdo que incluso fue en este mismo espacio Donde se le preguntó Al candidato Que también estaba en la misma posición Que yo estaba anteriormente Donde él expuso Que él no dependía de ninguna encuesta Y que no iba a tomar La determinación basada en ninguna encuesta Sino simplemente en lo que su organización decidiera Entonces desde ese mismo momento Y con otras declaraciones en otros medios También pues se tomó la decisión Por cuenta de mi estructura De que si no íbamos a tener el respaldo Y el cumplimiento de esta acción Pues nosotros tampoco lo íbamos a hacer Tomamos la determinación también De emprender nuestra carrera Por la alcaldía municipal de Tuluá Siendo respetuosos Como lo reitero En diferentes oportunidades Siendo respetuosos de los demás procesos Pero creemos en el nuestro Contamos con el aval De un partido que es Ampliamente reconocido en nuestro país La segunda fuerza política En este momento En el Congreso de la República Y yo creo que es algo Que nos llena de orgullo Y de muchas Cosas positivas Para seguir trabajando Hoy contamos con el respaldo De Cambio Radical Contamos con la aceptación De una gran comunidad Y contamos con la percepción De que la gente Si puede ver algo diferente En nuestro proyecto Entonces tomamos la decisión De trabajar Simplemente con la convicción De que podemos lograr el objetivo ¿No es rebeldía de Chile Haber hecho esto Dado este paso? No La verdad Yo no me considero Una persona rebelde Simplemente que Yo creo que con argumentos Con ideas aterrizadas Con propuestas claras He construido con mis muchachos Un proyecto de ciudad Y creo que nos merecemos El espacio Y nos merecemos El apoyo de la gente Además nos merecemos El respeto también De las demás personas En cuestión En cualquier proyecto Y en cualquier proceso Entonces simplemente Es la determinación Que tomamos Y la vamos a hacer respetar Hasta el final Bueno Hay mucho dinamismo En las redes sociales Llegamos para leer Todos los comentarios Que le están entregando Le están dejando A nuestro invitado En la noche de dos pausas Y volvemos a la campaña Acuavalle Acuavalle es una empresa Pública Orgullo de los Vallecaucanos Garantía agua pura En 33 municipios Con un recurso humano Experimentado Comprometido día a día En garantizar su bienestar Y el desarrollo En los municipios Vallecaucanos Contamos con los mejores precios En materia de servicios públicos Del país Y las tarifas Más asequibles Del departamento Acuavalle 60 años Todo en historia de servicio Al Valle del Cauca Moisés Agudelo Ayala Abogado y especialista En derecho administrativo Laboral y civil Notarial y registral Contactos a través De la línea celular 310-505-1279 Estamos en la campana El programa Que se emite Desde Colombia Para todo el mundo A través de las redes sociales A quienes llegan En ese momento A la sintonía Le damos a conocer Que nos está acompañando Fernando Campos Usted tiene varias profesiones Y además es catedrático Universitario Aspirante a la alcaldía De Tuluá Así es William Yo soy administrador De empresas Soy abogado Estoy en quinto semestre De educación física Soy profesor En la universidad Hace 8 años Y tengo una especialización En seguridad y salud En el trabajo ¿Va para la tercera carrera? Voy para mi tercera carrera Profesional Así es Bueno Usted ha hablado Acerca de un proyecto De Sudá ¿Cómo es ese proyecto De Sudá? ¿Y qué fue lo que inscribió En el programa Para la restauraría? Nosotros inscribimos En nuestro programa De gobierno Unas propuestas Que están aterrizadas A las necesidades Que hoy en día Presenta nuestro municipio Y creo que Cuando nosotros preguntamos En las calles A las personas ¿Qué es lo que más Cree que Necesario en este momento Que se pueda Sustanar o atacar? La gente siempre habla De la inseguridad Y la generación De empleo Entonces creo que Son dos cosas Que van de la mano Porque la inseguridad Es un detonante O un efecto De la falta de empleo No podemos justificar Desde ningún punto de vista La delincuencia Pero sí creo que Debemos ofrecerle Posibilidades A nuestros jóvenes A la gente De que pueda elegir Entre lo bueno y lo malo Nosotros también Queremos construir Un gobierno de inclusión Pero disculpe ¿Cómo generar empleo En un gobierno Actual Que no ha podido Comprir con esas Políticas? Nosotros teníamos En el gobierno anterior Un proyecto De acuerdo Que fue un acuerdo Municipal Que aprobamos nosotros Donde generábamos Algunos incentivos Tributarios Exenciones de impuestos A las empresas Que vinieran Y instalaran sus plantas Por eso fue que llegó La planta de Colombia A La Constancia Que fue lo último Que tuvimos aquí Como generación De empleo masivo Nosotros vamos a revivir Ese acuerdo municipal Porque si las grandes Empresas Las industrias No ven llamativo El espacio Donde van a ir a invertir No van a ir A realizar Y a construir Sus plantas En esos espacios Entonces vamos a revivir A retomar Ese acuerdo municipal Para ser llamativos A los inversionistas Vamos a dinamizar La economía Dentro de nuestro municipio También Conformando un corredor Turístico y gastronómico En la zona rural Hacia la Marina Y la Moralia Y convertir también La vía del Picacho En un corredor Turístico y deportivo Vamos a dinamizar La economía Porque hoy dependemos Solo del comercio Y si no nos damos la mano Diversificando Nuestra economía Nos vamos a ver En graves aprietos Para ello ¿Y cómo creer Que realmente Luis Fernando Campos Lo puede lograr Cuando varias administraciones Municipales Se suponen Lo han intentado Y hasta el momento No se ha hecho Yo llevo dos administraciones Y solo vi Traer la planta Colombina La constancia Y solo vi Gestionar eso Y estoy seguro Que si se puede hacer Gestionar Es ir a los empresarios A Bogotá Barranquilla Donde está en ese momento El desarrollo De nuestro país Ir allá Plantearle a los empresarios La posibilidad De que hay Una ciudad intermedia Que le ofrece Todas esas posibilidades De crecimiento De estabilidad Y de rentabilidad Económica también Que es lo principal Para ellos Entonces nosotros Capacitaremos Tenemos hoy el SENA Con sus carreras técnicas Y tecnológicas Que nos puede dar la mano Para capacitar La mano de obra Que se necesiten Esas empresas Tenemos la UCEBA Que es una universidad Que también Constantemente Está sacando profesionales En diferentes ramas Tenemos la mano de obra Tenemos personas Que necesitan El empleo Entonces simplemente Es realizar un trabajo En equipo Donde se gestiona En realidad Con miras A que generemos empleo Y mejoremos La calidad de vida De las personas Estoy seguro Que se puede hacer Y yo lo voy a lograr Usted está planteando También una lucha Para que Tengamos una región Más segura ¿Y cómo Se va a establecer Lo mismo? Vamos a trabajar No en el castigo Del delincuente Vamos a trabajar En la prevención Del delito Brindándole posibilidades A nuestros jóvenes Que hoy se están matando En las calles de Tuluá Los muertos de Tuluá No pasan de 22 años De edad en promedio Y hablamos del microtráfico Para mí no es microtráfico Es narcotráfico Porque las cantidades De las cuales se habla En las noticias Constantemente Y de los diferentes espacios Donde se comercializan Estos ilícitos Entonces creo que Es bastante preocupante Entonces necesitamos Prevenir el delito Que la unidad De la familia Hoy va a ser primordial Para nosotros Como mandatarios Que pensemos En el núcleo familiar Como la base De la sociedad Que le brindemos posibilidades A nuestros jóvenes Y a nuestros niños En la parte de educación En la parte deportiva Escenarios deportivos Cultura Que hayan espacios Para tener ocupados A nuestros muchachos Y que el tiempo de ocio No sea tan amplio Como hoy lo es A eso debemos apuntarle En la prevención del delito Y no en el castigo Del delincuente Vamos a apuntarle a eso Apoyar Aún más La fuerza pública Apoyar Nuestros policías Y hoy El tema social Ha faltado Ha faltado muchísimo Es una de las piedras En el zapato De la actual Administración municipal Y lo vemos a diario La gente Quejándose Falta de oportunidades Falta de inclusión ¿Cómo tiene usted diseñada Esa parte En su programa de gobierno Para atender Este tipo de necesidades? A ver Marcela En estos días Alguien en una reunión Me decía Una persona con discapacidad Puntualmente Me decía ¿Y a nosotros ¿Qué nos va a dar? Y yo le dije Yo no le voy a dar nada Ni a usted ni a nadie Le voy a brindar oportunidades A las personas Más oportunidades Para que podamos Ocupar esos espacios Hay personas con discapacidad Que son supremamente valiosas Todos son supremamente valiosas Las personas con discapacidad Porque son muchísimo Más guapos que nosotros Pero hay personas Que todavía se sienten útiles Y activos laboralmente Entonces Vamos a generar estrategias Donde las empresas privadas Y nosotros mismos Desde la administración municipal Empecemos A emplear esas personas A emplearlas A darles sus espacios laborales Porque todavía aún Pueden ser útiles En esos espacios Ellos son muy importantes En nuestra sociedad Son personas Supremamente valiosas Vamos a empezar a incluirlos Las madres cabeza de hogar Claro que sí Pensar en los microempresarios En los emprendedores Pensar en esos Pequeños potenciales Que van a ser los detonantes De la economía De nuestro municipio Y debemos pensar Simplemente en que administramos Es la calidad de vida De personas A esos que debemos apuntarle Bueno ¿Se activaron las redes sociales Antes de ir con Nuestros mensajes comerciales? Tenemos mucho Una cantidad de cibernautas Que quieren interactuar Le mandan muchos saludos Dicen Chiri Vamos Es el mejor Dice el amigo de Chiri Si olvidó de los amigos No se lo olvide Estar muy pendientes De Andrés Estrada Que ve a la democracia Menos insultos Menos campañas negras Y más propuestas Dicen Chiri Es el mejor candidato La mejor opción Para el municipio De Tuluá Definitivamente Un compromiso Y en amplio ¿Qué tiene usted Con los tulueños? La verdad Sí La verdad Es un compromiso enorme Que tengo hoy Con los tulueños Es un compromiso Con toda la comunidad En general Las personas Que hoy en día Tienen la esperanza Guardan la esperanza De una alternativa De un proyecto Diferente de ciudad Pues aquí está la opción Siempre nos pasamos Cuatro años Quejándonos De que ese no es De que ese no era O los que están conformes De que ese sí era el acertado Entonces aquí hay una Opción diferente Una persona respetuosa Que ha querido ganarse El cariño de la gente Ha querido ganarse El reconocimiento Y lo hemos conseguido Hasta hoy Siendo un trabajador Una persona Que con sacrificio Ha conseguido Lo que hoy tiene Y ha sido respetuosa De los procesos Algunos los comparto Pero siempre he manejado Con efectividad Mis debates Bueno Estamos dialogando Con Luis Fernando Ocampo Conocido ampliamente Como Chiri Quien ya cuenta Con el aval Del cambio radical Para llegar a la escalera De nuestro municipio Pausa Y volvemos Acuavalle Es una empresa Pública Orgullo De los Vallecaucanos Garantía Agua Pura En 33 municipios Con un recurso humano Experimentado Comprometido Día a día En garantizar En garantizar su bienestar Y el desarrollo En los municipios El Vallecaucanos Contamos con los mejores precios En materia de servicios públicos Del país Y las tarifas Más asequibles Del departamento Acuavalle 60 años Todo en historia De servicio Al Valle del Cauca Moisés Quienes lo conocen Hay que dedicarnos En el municipio de Tuluá No va a tener Recibir el apoyo ¿Qué campaña podría acercarse En el municipio de Tuluá? Trabajo Una gran persona Las arremetidas En la campaña Claro que sí Y eso es normal Ya soy una figura pública Soy un contrincante Soy un rival fuerte Lógico Me deben atacar Pero no me afecta para nada La verdad no me afecta para nada Incluso Obvio Esos mensajes Y trato de ni siquiera mirarlos No me desgasto Ni me dejo quitar energías Perdiendo tiempo Mirando eso Más bien Me dedico a trabajar Y a ser propositivo Y creativo En lo que tiene que ver Con nuestro proyecto de ciudad Y realmente hace muy bien Los felicitamos Vamos nuevamente a una pausa En la campaña En la campana Y ya regresamos Acuavalle es una empresa pública Orgullo de los Vallecaucanos Garantía agua pura En 33 municipios Con un recurso humano experimentado Comprometido día a día En garantizar su bienestar Y el desarrollo En los municipios Vallecaucanos Contamos con los mejores precios En materia de servicios públicos Del país Y las tarifas más asequibles Del departamento Acuavalle 60 años Todo en historia de servicio Al Valle del Cauca Moisés Agudelo Ayala Abogado y especialista En derecho administrativo Laboral y civil Notarial y registral Contactos a través De la línea celular 310-505-1279 Estamos en la campana Está con nosotros Luis Fernando Ocampo Es candidato a la alcaldía Del municipio de Tuluá Es abogado Es admisor de empresas Y es además estudiante De educación física Catedrático Universitario De Darce Ese caso Que Luis Fernando Ocampo Sea alcalde de Tuluá Es el primer mandatario Sería el primer mandatario De Tuluá Con tres profesiones ¿Eso le facilita Tener una visión Mucho más amplia De la ciudad? Pues yo creo que la academia Siempre es muy importante William Claro que sí Nos puede dar una percepción Más amplia De lo que se necesita En la ciudad Se puede entender Más fácil también Algunas situaciones O mensajes Que quieran transmitir No solo los ciudadanos Sino los secretarios De despacho Y buscar soluciones Acertadas A lo que en realidad Son las necesidades Del municipio Entonces yo creo que sí La academia Siempre es buena Yo creo que Con la educación Y con la parte De academia Fortalecemos muchísimo más El espíritu Y la forma de actuar De nosotros Como seres humanos ¿Cuántos precandidatos Al consejo Tiene Chile? Hoy tenemos En la lista De cambio radical 12 Y en otros partidos Tenemos alrededor De 8 o 9 ¿Qué sería lo primero Que usted daría Por el municipio De Tuloa Llegando a ser alcalde? Todo Daría todo Siendo el alcalde De mi ciudad ¿Y le daría continuidad A los proyectos Actuales Que de pronto Quedarían inconclusos? Le voy a dar continuidad A las cosas buenas Que se hayan venido realizando A las obras de infraestructura Algunas Se deben seguir realizando Vamos a continuar Con todo lo bueno Que se haya hecho En el municipio de Tuloa No solo en esta administración Sino en las administraciones anteriores Lo bueno Hay que continuar Hay que copiarlo Y lo que no sea Tan conveniente Para el municipio Erradicarlo O en su defecto Tratar de corregirlo Vamos a tener muchísima inversión social Y vamos a trabajar Por la gente del pueblo Usted es administrador de empresas Y hay una pregunta Que nos hacen De manera interna Se ha hablado mucho De que Tuloa Hoy está endeudado ¿Cómo lograría usted Sacarlo de este problema financiero Que tiene? Vamos a tener que gestionar Para la inversión De nuestro municipio Tendremos que gestionar Con el gobierno nacional Con los senadores Representantes Que son todos los congresistas Que son amigos nuestros Para que con el Los recursos propios Podamos ir amortiguando La deuda que hoy Se encuentra en nuestro municipio Entonces vamos a administrar Bien los recursos que tengamos Y vamos a gestionar por fuera Para que nuestro municipio En su desarrollo No se vea estancado Bueno Le Fernando Campo Con respecto A el respaldo Que usted tiene Para la gobernación Del PAN y del Cauca ¿Qué le podemos plantear A nuestros teledentros? Hoy estamos acompañando A la doctora Clara Luz Roldán Es nuestra candidata Es la persona Con la cual me identifico Soy una persona Que siempre ha Exaltado su trabajo En Coldeportes Y una persona Que como mujer Es realmente admirable Sus compromisos En lo que se ha venido Realizando Por este gobierno Departamental Actualmente En el municipio De Tuluá Ha sido grandioso Y queremos que también Haya continuidad Hacia eso Entonces vamos a apoyarnos También En la experiencia Que ella tiene En el deporte Para traer recursos Que se puedan ver Generados Reflejados En la calidad de vida De todos los tulueños Inversiones En los polideportivos La Villa Olímpica En la parte sur De nuestro municipio Que la vamos a construir Con el poder de Dios Un polideportivo Gigantesco En la parte noroccidental De nuestro municipio Que también hace falta Y el apoyo Y el apoyo a nuestros deportistas A nuestros muchachos Para que así Repito El tiempo de ocio Sea menor ¿Cómo ve la gestión De la actual gobernadora Lilian Francisca Toro Para el municipio De Tuluá? Muy buena Muy positiva La verdad es que El apoyo que ella le ha dado En salud A nuestro municipio Ha sido enorme La estabilidad Y el crecimiento El fortalecimiento Del hospital Tomás Uribe Que es fundamental Para la salud De los tulueños También ha sido grandioso La construcción de vía La vía de Campo Alegre La terminó La vía de la Marina El apoyo a los microempresarios Los polideportivos Creo que el apoyo De la doctora Lilian Francisca Toro Hacia el municipio De Tuluá Ha sido grandioso Y es de admirar Lo que ha hecho por nosotros Bueno Antes de despedirnos Tenemos un listado De quienes tendrían El respaldo Del centro democrático Para el consejo En el municipio De Tuluá Sara Liliana Duque Pilar Coronel David Albaneli Ayala Claudia Patricia Victoria Patricia Joana Lugo Gustavo Álvarez Puseche Osmiro Colonia Jorge Enrique Carvajal Alejandro Prado Jairo Mauricio Escobar Carlos Alberto León Raúl Rodríguez Marín Alberto Vidales Jaime Franco Espina Eduardo Humberto Díaz José Manuel Rodríguez Poloche Y Marco Antonio Candel Sería entonces Quienes tendrían El aval hoy Del centro democrático Para aspirar Al consejo De nuestro municipio Pues liberando campo Chiri Quería hacerle una pregunta Antes de la despedida Usted es un hombre Que ya va a alcanzar Tres profesiones Pero también Le ha dado A la comunidad Que fue vendedor En la calle Que se estuvo ganando Eso de alguna manera También le ayuda a los votos Claro que sí A la gente le gusta Cuando uno tiene una historia De vida para contarle Y el ser vendedor Ambulante De los 10 años De edad En el municipio De Tula Creo que también Me da un plus Y vendí arepas Vendí empanadas Y ahorraba En un canasto Para pagarme Mi primer carrera En la universidad Vendí leche En bicicleta Mi mamá Hacía arepas Y yo las vendía Sin duda alguna Más importantes A nivel nacional Estaremos eligiendo A nuestro futuro Alcalde Al dueño de la casa Al que tiene que organizar Desde luego la ciudad Para que podamos vivir En tranquilidad Como todos los ciudadanos Lo deseamos Ya nos vamos a ir ¿Qué decirle a los indecisos? Que aquí está la opción Que necesitábamos Y que estaban esperando Aquí está la alternativa Aquí está la diferencia Aquí estoy Para contar con su apoyo Denme la oportunidad Se la han dado a otros Denmela a mí No les prometo nada Simplemente que me comprometo A trabajar por Tuluá Como me enseñaron mis viejos Y no les voy a fallar Y soy la mejor opción Que existe en este momento Para la alcaldía Del municipio de Tuluá Luis Fernando Muchas gracias Gracias a ustedes William Gracias Macela Bendiciones para todos los tulueños Muchas gracias a ustedes Amigos televidentes Por estar en La Campana Recuerden que mañana Regresamos con un nuevo programa Muchísimas gracias Y recordemos Que el que no está Aquí en La Campana Es porque no suena Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos